Hola, hola chicos de Calparroquia, ¿cómo están? Buenos días, yo soy Señor Emi y el día de hoy vamos a realizar nuestro transporte con material reciclado. Realizaremos un camioncito y vamos a necesitar dos cajas de cartón como estas, que sea de jugo o de leche, cuatro tapitas que simularán ser las llantas de nuestro camion. Dos paletas pequeñas, témperas, acuarelas, lo que tengan en casa, también lo pueden forrar con papel. Una brocha o pincel, si van a pintar sus caritas, nuestro pegamento, nuestra tijera, ustedes van a usar una con punta redonda y con la supervisión de mami o papi. Y también vamos a necesitar una caja con retazos de papel. Muy bien, vamos a iniciar. Vamos a cortar nuestras cajitas. La primera. La segunda. Y ahora vamos a forrar nuestras cajitas. Muy bien chicos, ya que hemos cortado, pintado o forrado nuestras cajitas como estas, vamos a armar nuestro camión. Yo le puse un pequeño distintivo a mi camión con retazos de papel que les había mencionado. Con retazos de papel que les había mencionado, hice las ventanas y el vidrio de nuestro camión, el cual vamos a pegar. Hacemos presión y esperamos a que seque. Le vamos a colocar la otra ventana. Nuevamente, hacemos presión y esperamos a que seque. Muy bien. y listo. Acá tenemos nuestro camión. Ahora vamos a pegar a nuestras paletas las tapitas que simularán ser las llantas. Para ello vamos a usar silicón caliente. Y necesitamos que mami o papi nos ayuden con este procedimiento. Colocamos una gota dentro de nuestra tapita. Colocamos la paleta y esperamos a que seque. Colocamos otra gotita de silicón en la tapita, pegamos y nuevamente esperamos a que seque. Bien. Repetimos el mismo procedimiento con la otra tapadera. Ponemos un poco de silicón en el centro. Colocamos la paleta. Esperamos un tiempo. Volvemos a colocar otra gota de silicón dentro de nuestra tapita. y le colocamos encima la otra tapita. Hacemos presión y esperamos hasta que se seque. Muy bien. Ya que tenemos nuestras chantas, vamos a pegárselas a nuestro camioncito. Pedimos ayuda de mami y papi para usar la pistola de silicón. Hacemos presión y esperamos a que seque. Colocamos las demás llantas. Colocamos, hacemos un poco de presión y listo. Colocamos, tenemos nuestro camion. Muy bien. Esto ha sido todo. Espero que les guste. Nos vemos pronto.